Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos y sí, seguiremos. Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Y entre unos y otros allá estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman. 14 de las 200 personas que viajan en un avión. O 23 de las 324 que suben a un tren. 1.260 en un concierto. Y 6.467 en un estadio de fútbol. Siete de cada 100 personas padecen una enfermedad rara. Más de 3 millones solo en nuestro país. Y es que tener una enfermedad poco frecuente es más frecuente de lo que imaginas. 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos. En cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, seguiré. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente. El filtro de censura en el pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida. Y nos equivocamos. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos. Y sí, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormidos, mejor soñando. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormidos, mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar.